¡Suscríbete al canal! Nosotros conocimos, nuestras almas lloraban por tanta felicidad Era una noche como esta, cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños y vivíamos para amar Hoy son cosas más diferentes, que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido, de mi mente jamás borrar Ser una noche como esta, cuando nos conocimos Cuando nos convertimos en orgullo y vanidad Hoy son cosas tan diferentes, que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido, de mi mente jamás borrar Era una noche como esta, cuando nos conocimos Cuando nos convertimos en orgullo y vanidad ¡Suscríbete al canal!